Y ya estamos aquí de nuevo Mi nombre es Alejandro Marcos Y estamos en la última partida del clasificatorio de la SWC Me acompaña Shoki Aquí estamos chavales en la gran final Por fin toda la tarde aquí con vosotros Mirándolo todo y esperamos que lo esté pasando bien Y vamos a ver un partido muy emocionante Porque vamos a ver a dos equipos que llegan en un gran nivel A ver si el último jugador de Aekus consigue entrar Estamos esperando a Stilex Madre mía Stilex que no venía Stilex que nos ha hecho derrogar Para entrar a la partida Pero ya estamos aquí con el equipo de Emtet contra el equipo de Aekus Estos cuatro, estos cuatro y cuatro Estos ocho jugadores Estos ocho jugadores, ya se me escucha mejor Shoki Sí, ya estoy, vale Estos ocho jugadores que han demostrado estar al nivel más alto ahora mismo En esta primera jornada de clasificatoria del SWC Que como sabéis, pero vamos a repetir de nuevo para que lo sepáis Va a ser cuatro fines de semana Este es el primero de todos los clasificatorios En el que vais a poder disfrutar en streaming La primera ronda va a ser el miércoles Pero lo más probable es que los streaming empiece el sábado a las cuatro de la tarde Domingo a las cuatro de la tarde, la jornada a tres Y como habéis visto este fin de semana A las siete y a las nueve la final Durante cuatro fines de semana Este es el primer clasificatorio En el que tendremos un primer ganador Y los cuatro ganadores que tengamos Se enfrentarán en una posible Esto lo decimos nosotros porque nos han dejado medio comentarlo Una más que posible final presencial En la que estos cuatro equipos se encontrarán en una ciudad de España Y jugarán para batirse en esa plaza Así que ya está empezada la partida Vamos a empezar con el equipo de Aekus Que da la sorpresa plantándose en esta final Mientras que el equipo de Ented Que casi, casi, casi da la sorpresa Node llegando allá con un gran Pain Gaming delante de ellos Siendo el claro favorito en esta primera jornada Así que empezamos con Aekus Y te parece, vamos con Gamer Ahora mismo que tiene la bandera de C cogida El equipo de Aekus Que está luchando por la B Muy bien Axel Esa doble aja que da muchísimo ir a su equipo Y que consigue hacer Que no pierda la bandera de B En este instante Ahí está Gamer de nuevo Que casi le coge la bandera de C Al equipo de Aekus Seguimos en la cámara de Gamer Que va, que se encuentra delante Un jugador de Ented Uff, ese UFO que le costó Prácticamente casi Prácticamente casi no mata El UFO Y tenemos ahí que cae a manos de Suárez Muchísimas bajas Este va a ser un mapa muy rápido Más en dominio Como estamos acostumbrados Se van a matar por coger la B Y Nahuma anda un poquito dentro No había visto el juego Que estaban tomando Vean así el equipo de Ented Se va a aventurar a tomarla Y hemos estado viendo prácticamente Bueno, prácticamente toda la tarde Todas partes del equipo de Ented Así que yo personalmente Ya entiendo muy bien como juegan Sabemos que es un juego bastante agresivo Y no dejando respirar al rival Intentando pues Conseguir resultados abultados Para fastidiar moralmente Al equipo contrario Y poder tener un poco más de ventaja Aunque sea moralmente En los próximos mapas Y así ha empezado Arrasando y tomando la bandera de B Aunque se han esperado un poquito Para hacerlo Han querido asegurar Sobre todo Axel Con esa baja tan importante Finalmente ha caído Por parte de Stiles Ha caído Hump y Gamer Y Aekus Que está Sufiendo algún que otro problemilla En la parte central Ahora mismo Vuelve a limpiar Metod con esa doble Y de momento Bastante cómodos En el bando Un poquito más desfavorable El equipo de Ented De hecho Es un poquito más Más favorable Para el equipo de Ented Que vamos a dar Un pequeño registro rápido Al Select Tenemos Stilex El señor rey Stiles Con un 7-2 Con dos capturas A Soares con un 8-3 Y luego tenemos Eufo con 4-4 Y Metod con un 3-4 Sorprendentemente F1 Eufo Y Metod Los jugadores que más Suelen matar en dominio Los que dos menos También es cierto que Llevamos dos minutos de partida No podemos presagiar nada Pero siempre es importante Ver cómo empiezan las partidas Y luego ver cómo acaban Que es bastante curioso Por parte de Dekus Tenemos Axel Que se ha hecho una doble espectacular Además empieza esta partida Con un 4-7 Tenemos a Gamer con un 4-6 Y Jorge de 3-6 Y aún un 3-6 Vemos la diferencia de bajas Que se nota en el resultado Ahora mismo 4-25 25 puntos Perdón 25 Casi 20 puntos El equipo de Ented Que empieza ya Empieza ya a distanciarse Cuidado que el equipo de Ented Va por la triple captura Y desde luego No quiere jugarse para nada Los dominios Perder ni un punto Está espectacularmente Bien conectado El equipo de Ented Madre mía Acaba de liar de Gamer En su propio respawn Pero no ha conseguido La bandera De captura Para el equipo De Ented Pero que está pegando La bandera de B Y también la bandera de A Esto puede cambiar Las tornas de la partida Pero es que Fíjate el tema Bajas Cuidado la triple baja Triple baja Prácticamente La triple baja Que es Aceufo En la bandera de B De hecho Comentamos Que hace siempre El equipo de Ented Que lo está haciendo Muy bien en todos los dominios Cuidado con la doble baja De O Porque casi también la tiene Es perder una bandera Coger una bandera Perder una bandera Coger una bandera Que no pierdo ninguna Te cojo las tres Espectacular Lo bien que se están comentando Estos jugadores Seguimos ahora mismo En la cámara de Su De su Iba a decir En la cámara De Jorge Que está con esta Vector Todo el mundo con Vector Sería Un poco de diversidad Por favor Me parece raro Además que le gusta Mucho a Vector Pero es que Fíjate el tema De Ajax Estaba comentando El equipo de Ecos No sale de base No les deja El equipo Ha empezado muy fuerte Se nota que vienen calientes De sus propios partidos Aunque Ecos También viene un poco caliente De estos partidos Les estoy viendo demasiado flojos Esperaba un poquito más de guerra En este mapa A ver si consiguen Solventarlo Porque en este mapa También estamos acostumbrados A ver varias remontadas Y Gamer Que le están pisando Y al final No ha visto a Method Y ha conseguido acabar con él Así que Bueno Empez Que sigue intentando Tener controlado En todos los respawns Aunque No Parece que le han cambiado En el último minuto Son 30 puntos Los diferentes Los que saca el equipo de Ecos Al de Aecus Cuidado que se le puede poner La ventaja De otra forma Se está a punto de coger La otra vez Pero no puede ser doble Baja de nuevo Del equipo de Ecos Que no da respiro Al equipo de Ecos Y que se lo están comiendo Literalmente ahora mismo En estos primeros inicios De este primer dominio Creo que tienen que jugar Más tranquilos Que los están desesperando Están intentando hacer cosas Que no tienen demasiado sentido Intentan avanzar Sin hacer las bajas necesarias Porque los jugadores de Ecos Están muy bien colocados Y no paran de acumular bajas En contra Y lo que tienen que hacer es Muy bien Axel Ha conseguido una baja Ha intentado tirar un rumo Ha intentado tomar la bandera Pero es que Tienes 2-3 personas Que están despediendo la bandera Y quieres tomar listas Sin coberturas de tu equipo Creo que sea lo más adecuado Hacer eso Pero bueno Lo están intentando Están peleando todo lo que pueden Pero creo que demasiado alocados ¿No? Y ir alocado contra un equipo Que siempre Le gusta que vayas alocado ¿No? Y que juegues en cabeza Y ir todo el rato a Rus Pues mira lo que está pasando Es que es lo que te comentaba Mira como al principio Esos 20 primeros minutos Y mira ahora Tenemos una score Que hace que UFO vaya con un 16-9 Estiles que ha bajado bastante 12-5 Sueles que ha bajado bastante Con un 15-8 Y tenemos a veces Con un 16-12 también Los dos juegos que Al principio iban así Un poco más retrasados Mira como se han hinchado ahora Y mira la diferencia de marcas Con todo el equipo De Aeqs Que tenemos que Axel Está con un 9-17 Naum con un 8-13 Jorge 7-17 Y Gamer con un 11-15 Están muy por debajo En la score de bajas En las kills Y eso se nota mucho En la partida Son 50 puntos de diferencia Los que está sacando El equipo de Emteth Que prácticamente Se ha puesto por delante Y muy muy favorable En este dominio Está prácticamente hecho Son 50 puntos También sumando Las tomas que tienen Entre los dos equipos O sea en plan Los jugadores individualmente Vemos como el equipo De Emteth Tiene muchas más tomas Así a ojo Que el equipo de Aeqs Por ejemplo Gamer no ha tomado ninguna bandera Que suele ser El jugador de los yetis Y me hace raro Que la hayan hecho Jorge y Naum Que sobre todo Suele ser el jugador Que junto con Axel Intenta hacer un poco Slayer o asegurar bajas Y asegurar pues Tiene ese respawn Pero bueno Estamos viendo ahora mismo Que ha salido muy fuerte El equipo de Aeqs No quiere hacerse por vencido Y quieren salirse Ese primer bando tan malo Como no ha empezado Jorge haciendo ese turno Para eliminar al jugador Que se le ha colado Por el subterráneo Y no se va a atrever a tomarla Inteligente Jorge Que va a dejar que corra un poco El tiempo Y que sus compañeros La apoyen un poquito No Jorge Lo que tiene que hacer ahora mismo Es cubrir Hacer bajas Y que llegue Precisamente al ser El jugador más adelantado Tiene que matar A los jugadores de Empe Para poder aprovechar Esos segundos de respawn Para coger la bandera de B Lo que está aguantando muy bien Ahí con esa baja Muy importante ahora mismo Para su equipo Pero es que Tampoco consiguen realmente Nada ahora mismo Ahí tiene que matar Jorge tiene que estar Foco a poco Tiene que jugar Muchísima cabeza El equipo de Aeqs Pero cabeza Pero no con calma Porque son 50 puntos de diferencia Si aunque este segundo bando Ha empezado más potente En cuanto a bajas El equipo de Aeqs Creo que eso se puede notar muchísimo A ver si consiguen Por fin tomar la bandera de B Porque son bastantes puntos de diferencia Como comentabas Y necesitan Por lo menos Que no esté neutra Pero que tampoco la tomen Porque sería muy malo Como lo está pasando ahora Ahora mismo Es una doble baja O una triple casi Por parte del equipo de Empe No ha sido una triple Favor del equipo de Aeqs Ahora podría intentar Tomar esa bandera Aunque la ha tomado El equipo de Empe Está muy discutida Tiene bastante ventaja Los respawn muy bien Gamer haciendo el respawn Y las colectivas necesarias Se pone también a ayudar A su compañero con ese humo Y pues finalmente Se va a quedar en este porter A seguir haciendo bajas Y va a intentar Encerrar a los jugadores Del equipo de Empe Que creo que es el equipo Más difícil de encerrar ¿No? Es lo que es lo que estamos viendo Eso me ve muy complicado Pero vemos una triple bajada Así Cuán caído los cuatro de Aeqs El equipo de Empe Que sale de nuevo la carga Y que coge las cuatro banderas Uy las cuatro banderas Las dos Las cuatro duple bajas Y coge dos No, no Tranquilos No hay cuatro banderas Igual en el nuevo Call of Duty Nunca se sabe Pero en este no Oye ¿Te imaginas un dominio Con cuatro banderas? Sería un poco No sé Extraño Igual estaría guapo En fin Yo voy dando ideas Para todas las Warfare En fin Seguimos en la cámara De Empe Vámonos con Method Ahora mismo 129-82 La diferencia Muy abultada Ahora mismo Se le pone las cosas Muy en contra Al equipo de Aeqs Al equipo de Aeqs Que están Con dos minutos Cincuenta segundos Y teniendo que remontar Cincuenta puntos Complicado Que no imposible De hecho Seguimos mirando un poco El marcador Y vemos que Ufo y Method Con sus 23 bajas Está liberando el equipo de Empe Y que por el lado de Aeqs Van todos Muchísimos Van iguales En realidad Catorce Quince bajas Entre ellos 13 tienen aún Pero en realidad Están bastante equilibrados Mientras que Pues vemos En el competente Muchísimo más abultados Y eso es lo que estamos Diendo en el marcador Es que además Ahora mismo El segundo bando Si creo que Si lo llega a jugar A Aeqs Va a jugar Este segundo bando El primero Estoy seguro De que la diferencia No sería tanta Porque ya están jugando Muy bien Creo que este bando Son superiores Al equipo de Emte Están mandando El control del mapa Están intentando No dejarlos encerrados Pero por lo menos Consiguiendo las cajas Importantes Y cuidado con Jorge Que se juega el respawn Que la triple captura Pero va a ser Muy difícil Hacérselo a Emte Están muy atentos Era Suárez El que eliminaba El jugador Que tenía por la espalda Y Gamer Intenta ser abajo Sobre Ufo Pero no la consigue Quieren una trica Les hace falta una trica Para poder juntar Los puntos necesarios Ya que no les va a dar tiempo Si quieren llevarse Este primer mapa Nahum con el AR Recordándose por la espalda Algo extraño de ver Pero igual puede ser efectivo Va a eliminar El jugador que había visto Ha sido Gamer Ufo Que va a conseguir eliminar A Jorge Va a tirar una frag A ese taller A ver si consigue eliminar El jugador Lo ha dejado una otra Esto puede ser bastante bueno Y no una triple captura A ver si consiguen Tener bien los respawn Casi la Fum Está a punto de conseguir Ese hecho Solo queda vivo Stilex Madre mía A Ekus jugando muy bien ahora Jugando muy muy bien De hecho está poniéndolas Contra las cuerdas Al equipo de Ente Que son 140-110 Han remontado 20 puntos Ahora mismo El equipo de A Ekus Pero Ente sigue por delante Cuando te queda tan solo un minuto Está muy complicado Para el equipo de A Ekus Que lo está intentando encontrar Su fuerza Es que Axel ha pegado Una remontada espectacular Con un 9-26 Recordamos que Axel Iba 9-18 Madre mía 9-26 Está espectacular Axel En esta ronda Seguimos con Stilex Con esa doble baja Perfecta Haciendo el respawn Y prácticamente Sentenciando al equipo de A Ekus En este primer mapa Que va a ser 1-0 A favor del equipo de Ente Pues parece que sí De todos modos No sé si con una explicación Incluso todo el minuto que queda Sería suficiente Así que sí Se lo daríamos ya Al equipo de Ente Pero un aplauso para A Ekus Que lo tenía muy mal O sea Lo tenía realmente mal Y que lo ha luchado Hasta el final Lo ha luchado muy bien Ha sabido Reponerse rápido Porque muchas veces Te cuesta meterte mucho En el partido Y os lo han hecho ya En el primer mapa Aunque sea en el segundo bando Y bueno Es un mapa de desventaja Al fin y al cabo Recordamos que es un Stop 5 Es decir El que gane 3 mapas Se lleva esta primera plaza De 4 Y va por la triple captura Y es que Van a tope Los jugadores Del equipo de A Ekus Bueno Ahora mismo es el equipo de Ente Van a tope El equipo de Ente Con esa triple captura Que no ha llegado a suceder Al final de hecho Se ha puesto un poco A la inversa Pero no Quedan 20 segundos Finalmente va a ganar De 40 puntos El equipo de Ente 1-0 en el marcador Nos vamos a ir a un Buscar y destruir En el mapa Lo tenemos por aquí ¿Qué mapa puede ser? Soki, lo sabes tú No, pero votaría por Warcraft A mí me gusta Warcraft Sí, Buscar y destruir En Warcraft De hecho Es ese mapa Así que volvemos En unos segundillos Con el siguiente mapa 1-0 Para el equipo de Ente Que se pone por delante De este clasificatorio De la SWC Para irse a París Hasta ahora Hasta ahora Pues ya estamos aquí de nuevo en este buscar y destruir, todos los equipos de AEQs no estaban listos ahora sí, parece que Nahum me acabo de fijar que va con una escopeta, con la escopeta de corredera, no sé exactamente cómo se llama, pero quiero verle en acción, creo que va a rushear a la bomba de A y va a quedarse dentro a ver si le pueden sacar con esta escopeta, creo que es bastante útil pero luego si el equipo contrario ataca A, lo va a quedar muy complicado para hacer la rotación y luego para defenderse el mismo, puede perjudicar a su equipo, a ver qué decide hacer el equipo de Entez en el ataque y puede salirle bien a Nahum, así que qué te pareces, nos quedamos con Nahum? Yo creo que sí, que nos quedamos con Nahum, que me parece que desde luego por lo menos va a dar diversidad y va a ser distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, así que dale Soki esta primera ronda si quieres con Nahum y demuéstranos qué hace con esta escopeta. Va a rushear a B, me parece que no quiere llevar la contraria, no creo que sea adecuado, no sé si pretende meterse en el garaje o qué, pero bueno, parece que el equipo de Entez está rusheando la bomba de A, además el equipo de Entez va por A, sí lo que vimos esta tarde en el primer mapa de Bide y ya la han colocado, es una especialidad de Entez en este mapa, colocar rápido, hacer las bajas, yo es que pensaba sinceramente que Nahum iba a meterse, ese caro ahora. Nahum tiene que estar pensando que qué cojones hace ahora con una escopeta en mitad del mapa con la bomba colocada, desde luego. Y encima en A, que es muy larga aparte, bueno en cualquiera de las bombas, solo tiene el garaje y el American no puede estar en más zonas con la escopeta, así que vamos a ver qué hace, se la, está haciendo el ninja alguien, ojo eh, creo que hay un ninja por ahí, puede ser ninja, sí, ninja, madre mía, casi no me había dado cuenta ni yo, muy lento el equipo de Entez, no, quizás. Eh, sorprendentemente el equipo de Entez, que estaban los cuatro vivos, se han pegado en la descolocación horrorosa y han colocado en nada de segundos el equipo de Aekus, que ha hecho algo muy distinto a lo que hemos visto a Dragons, por ejemplo esta tarde, que veíamos que el equipo de Dragons se quedaba en la bomba de B e iba por delante hacia la de A, el equipo de Aekus no, ha dado la vuelta entera, les han pillado y se los han comido, de hecho el equipo de Aekus, que van todos directamente a la bomba de A, pero mata al portado de la bomba, muy bien Suárez ahí estuvo, desde luego, importantísimo haciéndose la primera baja, eh, esperemos que el equipo de Aekus va a colocar a la bomba de A efectivamente, con los tres jugadores ahí, el equipo de Entez, que espero que les hayan dado, ya el calado también ha habido una baja por parte del equipo de Entez, que ha caído Suárez, son tres para tres, bomba colocada, cuidado que el equipo de Aekus se pone las pilas y quiere dar la sorpresa, eh. Pues sí, vamos a ver qué hace Nahum, que se ha arrepentido, luego voy a comentar una cosa graciosa que he visto, eh, que voy a comentarlo, pero bueno, vamos a ver qué hace con esta remit, toma posible de primera baja, visto al segundo, va a hacer un poquito de spray, se lo veía, nooo, esas últimas balas impactaron en el barril de abajo, queda Axel contra dos jugadores, lo tiene muy complicado porque tiene detrás, además, Metz la había eliminado con un francazo, vaya cuicazo de Metz entonces, que se ha llevado a Nahum, y bueno, lo que comentaba antes, bueno, muy buena defensa del equipo de Entez, y Nahum es que me ha hecho gracia porque antes iba con la escopeta, mientras las compañías hacían el ninja, ha hecho el llamado Herbe, también conocido como Cebo, ha salido al medio, al medio de la bomba casi, con la escopeta, y ha centrado la atención de los jugadores de Entez, y ya con la ninja, casi por Nahum, no, así que, no sé, me ha hecho gracia y quería comentarlo así un poco, porque, por lo menos ha servido de algo la escopeta, no, al fin y al cabo, ahora sí que sí, se va a poner la remit, así que vamos con algún jugador de Entez, no, vamos dos. Vámonos con, con el señor King Steelers, que van a la bomba de B, ahora mismo, rápidamente, todos los jugadores del equipo de Entez, bueno, todos menos uno, que, no sé qué jugador es exactamente, a ver si puedo poner el minimapa, aquí estaba el minimapa, que no, que de hecho recula, se viene también la bomba de B, estamos con la cámara de Steelers, que está con esta mira térmica paulativamente, muy pausado este primer ataque, qué buena baja de Steelers, que se hace con Jorge, muy importante esa primera baja, y vemos además que es un ataque bastante lento, para lo que estamos acostumbrados a verse, acostumbrados a ver en el equipo de Entez, no, otra baja más para el equipo de Entez, muy bien ahora sí, este inicio, en esta segunda parte del bus que estoy, pero Steelers, que hace algo que no entiendo, que es tiran un humo y con la bomba va a irte, es que se va a hacer la doble baja prácticamente, estuvo muy bien Suárez ahí para evitarla, que se hace con Nahum y se queda Axel solo contra Telden. Pues sí, vamos a ver la cámara de Axel que hace, está comprobando spots, tiene que, lo tiene muy complicado cuando haces jugadores con la Remington, va a ver al primero, no lo he visto, escondido en el cochecito, ahora sí lo has visto Axel, no creo que se ha dado cuenta, ahora sí que lo has visto, no Axel, madre mía, por fin, vaya francazo de Metoz, otra vez, dos veces lo ha hecho ya, primero se lo ha hecho a Nahum, y ahora se lo ha hecho Axel, ahí ya como está Metoz, ahora le ha dado en vez de por rushear, la ha dado por el francoteador, y destacar, al menos dos jugadores del equipo de Akus llevan incógnito, con lo cual las mirillas térmicas, no digamos que no funcionan, pero que no les van a ver remarcados en blanco, así que, destacable también por parte del equipo de Akus, que opta por, que sabe que tanto Stiles como Metoz, llevan mirillas térmicas en Sniper y Remington, pues que no les vean con esa mirilla en humos y tal, por eso han tirado el humo antes, para que no les vean las térmicas, creo yo. No, no, ha estado muy inteligente ese jugador de Akus, de hecho, vamos a la cámara de Akus a este ataque, a ver cómo lo hace está Axel, un poco más retrasado, vemos que está apuntando con esta mirilla, con esta herramienta, con mirilla de punto rojo, evidentemente, pasa de térmicas Axel, cambios de cámara, vamos con un jugador que esté moviendo un poquito más, vámonos con, por ejemplo, con Nahum, que está, ha cambiado la escopeta, Nahum creo que se ha dado cuenta que ha hecho, no ha tenido mucho sentido lo que ha hecho con la escopeta, esa primera ronda que, alucinantemente, les ha salido bien al equipo de Akus, porque la verdad es que yo no les vea para nada cómo ha empezado la ronda, con dos así, perfecto que salga, pero bueno, primera baja, segunda baja, para el equipo de Emteth, cae Ufo por parte de Emteth, todo otro más, cae Suárez también, son dos para los ahora mismo, también hay que colocar la bomba, el equipo de Akus que se lo piensa un poquito mejor, y dice que, mirámonos mejor para la bomba, ya que el equipo de Emteth está en la oposición a la B, y yo creo que se lo tiene que estar valiendo ya, prácticamente, de hecho, ya se están moviendo los jugadores de Emteth también, pero le da tiempo a Gamer de sobra para llegar y colocar la bomba. Muy atentos los jugadores de Akus, cambiando de estrategia rápidamente, Metoz que recula también, estoy en su cámara ahora mismo con esta, lleva el sniper con térmica y la remita con térmica, le ha gustado la térmica a Metoz, así que vamos a ver qué puede hacer desde el cubo, a ver si consigue ver al jugador que le han visto, así que bueno, tiene que esperar la ayuda de Stiles, quizás Stiles está un poco lejos, sabiendo que estaba en torno a los jugadores, aunque se habrá quedado para comprobar, supongo, de todos modos, ahí avanza tanto Stiles como Metoz, Stiles es el que más se está moviendo, no ha visto al jugador que está dentro del American, a ver si puede ver al que está justo cerrando la puerta, ahora sí, ha disparado y ha matado a Metoz, así que va a conseguir la baja, y madre mía, ese casi turno, había adivinado dónde estaba Gamer, seguramente por un call out de Metoz, y rápidamente ha girado la cámara, no le dio tiempo a Gamer muy atento para eliminarle, y gran jugada de los dos jugadores de Akus, que han rectificado bien, y han sabido rotar muy bien. Dos a dos en el marcador, así de nuevo, muchísima equidad, el equipo de Penteth que está fallando en lo que buscar y destruir, se le está viendo un poquito más flojos, desde ese 6-0 que nos ha sorprendido todos contra Dragons, contra Penguin han sufrido muchísimo también, y creo que contra Ekus están sufriendo incluso más, porque habían conseguido plantar un 2 a 0, pero es que ahora ni 2 a 0 es una ronda para ti, una ronda para mí, están con un tira y dale que no creo que le siente muy bien al equipo de Penteth. ¡Uh! Francazo de Gamer a Metoz, que ya se la estaba guardando, le venía a rencorcer unas cuantas rondas atrás, y Metoz se me está haciendo extraño verle tanto con el sniper, no ha rusheado ninguna ronda, todas las rondas con el sniper, no sé si buscando quizá la sorpresa, porque todos saben su estilo de juego, no sé, realmente no sé qué pretende Metoz, pero tampoco le está yendo mal, la verdad, está jugando bastante bien, pero creo que ayudaría más, no creo que sea suficiente, ahora mismo el equipo de Ekus está muy bien colocado, Suárez tirando humo e intentando matar a los jugadores, que como he dicho antes, llevarán incógnito y no les podrán ver con la térmica, por ello se la quita, para comprobar a ver si viene a la de Jaina Rus, ha visto a un jugador en la torre de agua, haciendo un poquito de focus, se va a recular un poquito, no se fía de esa posición, también ha visto a otro jugador cerca del medical, Stiles que ha conseguido una baja sobre Jorge, que era el jugador que estaba en la torre de agua, y madre mía, Axel empotando el huequecito para eliminar al jugador que era Suárez, y vamos a poner la cámara de Gamer, que con el Quickscope, madre mía, Quickscope, pero a medio metro, a Eufo, Stiles que consigo otra baja, ya van dos, para Stiles que se va a quedar solo, pongamos su cámara, está apuntando a correos, también está defendiendo la espalda, tiene que defender la bomba, queda solo 16 segundos, y a Gamer muy atento, Gamer estratosférico esta ronda con ese Quickscope, que yo no me lo he perdido, y con este jecho. Y muy mal Stiles en realidad, que no supo aguantar, te quedan 14 segundos, lo que tienes que hacer es esconderte, y girarte cuando estés... Igualmente lo ha hecho bien, que ha matado a todos los poderes esta ronda que han muerto de Ekus. No, no, evidentemente que mal no lo ha hecho, pero que podría haberlo hecho mejor defendiendo, por eso estamos nosotros para ver estas cosas, para ver como se hubiera quedado aguantando un poquito más, probablemente se habría hecho la ronda, así que 3 a 2 a favor, primera vez que vemos al equipo de Emdet por debajo, antes de una ronda final, en el marcador, en buscar destruir, vemos que está haciendo muy bien el equipo de Ekus, que destacar sobre todo Gamer, con ese pedazo de Quickscope que yo no he visto, y me habría encantado ver la verdad, porque según lo has gritado, ha tenido que ser espectacular, y por parte de Emdet, pues tenemos estiles con un 7-5, pero que no es suficiente, yo creo que está faltando a Mettoth y ese empujón que da, esa sorpresa continuamente, que no la estamos viendo para nada. No, además es un ataque de Ekus hiper mega pasivo, están esperando cualquier tipo de rush, no avanzan nada, están defiendo las posiciones clave de los rush, Gamer mirando en medio, además va a ver un jugador por debajo del coche, le está viendo el arma, no lo está viendo, fíjate en la cámara de Gamer, le está viendo el arma por debajo del coche, y no se ha fijado, justo se ha girado cuando el jugador se ha levantado, qué mala suerte, pero bueno, el jugador que estaba en la parte trasera, que era Jorge, tapando el rush desde B, ha caído, así que tienen que andar con mucho cuidado, y parece que los jugadores de Emdet, se vuelan en un ataque a la bomba de B, el jugador que estaba en la parte trasera, está reculando, y Gamer aprovechando esa situación, se va a colar en la espalda, y va a ver al jugador que estaba rotando, y va a acabar con él, muy bien, Gamer, aprovechando el timing este de Calutti famoso, que se ha colado, también creo que ha visto a otro jugador, así que va a esperarle en este camión, muy bien colocado, vamos a ver más cámaras, Axel defendiendo el medio, y Nagum defendiendo la espalda, que se va a encontrar con, no uno, sino dos jugadores, va a reunirse más con sus compañeros, gran idea de Nagum, la que está con una vector, y el de él es con una vector, quizá de más perjudicial, bien, Gamer consiguiendo la baja que estaba buscando, muy bien, Nagum consiguiendo, uy, casi la doble, queda solo Stilex de nuevo, Stilex están dejando solo todo el rato, consigue la doble, puede conseguir el último, se motiva, ya sabe dónde está el último jugador, está haciendo un poco de spank, pero ya no le va a dar tiempo, ni siquiera hacer la baja, Gamer está imparable, creo que lleva una racha de, si no, creo que es de siete, o de ocho, creo que es de ocho la racha de Gamer, no ha muerto todavía, desde que ha empezado, siete, sí, racha de siete, espectacular Gamer, 4-2 en el marcador, se está comiendo el equipo de Aikus, ahora mismo en este, buscáis tú ir a Emtet, que parecían imbatiles, que parecía que no iba a poder con ellos, pero aquí está Aikus, demostrando por qué está en esta final, de esta primera jornada del SWC, 4-2 en el marcador, al equivalente, tienes que reaccionar, tienen que hacer algo, porque están realmente muy dormidos en este mapa, se les ve que Aikus, se les está comiendo, Métod ya se ha puesto la corta, ya va al rus en medio, va a sorprender con su táctica tan famosa, bueno no, está esperando a ver si le rushean a él, pero no parece que va a rushear, de qué poder Aikus está jugando bastante sobreseguro, y cuidado con Métod, que tiene uno detrás, le ha visto cruzar por las vallas, así que va a eliminarle seguramente, quizás se precipitó demasiado game, le está a moto,